Hola de nuevo, estoy segura que a diario han escuchado la palabra clasificar, pues bueno cuando se va a clasificar algo se tiene en cuenta la forma, el color, la funcionalidad entre otras características. Por ejemplo, si tienen que clasificar las materias que ven en el colegio entre las preferidas y las menos preferidas, estoy segura que matemáticas estaría entre las preferidas, ¿o no? Bueno, aunque en álgebra estas no son las características que se deben tener en cuenta, si es posible plantear una clasificación de expresiones algebraicas teniendo en cuenta su número de términos. Cuando la expresión tiene un solo término se llama monomio. Algunos ejemplos de monomios son los siguientes, 5x al cuadrado menos 3abc un tercio mnz al cuadrado. Cuando la expresión tiene dos términos se llama binomio. Algunos ejemplos de binomios son los siguientes, a más b, un binomio sencillo, menos 3 quintos de x cuadrado más 1, menos 2 menos 3abc un tercio mnz al cuadrado. Cuando la expresión algebraica tiene tres términos, adivinen cómo se llama, trinomio. Algunos ejemplos de trinomios son los siguientes, menos 3x cuadrado más 2x menos 1, un medio de a cuadrado b, menos ab, más b, menos 5am, menos 3m, más 2. Y en general, una expresión algebraica que tiene más de tres términos la llamamos polinomio. Claro que en realidad a todas las expresiones anteriores se les podría llamar polinomios. Ejemplos de polinomios son los siguientes, ac más ad más bc más bd. O este, que además de tener coeficientes fraccionarios, las letras tienen exponentes. Bueno, este tema sí que estuvo fácil. Ahora, con mucho ánimo, vamos a resolver todos los ejercicios de su guía. Hasta una nueva oportunidad. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.